Hola amigos y señores y amigos OneMore1988, en esta ocasión les vamos a hablar de esta hermosa medalla llamada Plan de Ayala una de las medallas más hermosas de México por su complicado diseño, como podemos ver es una de las únicas medallas que cuenta o que presenta la bandera de México es una belleza de verdad, en la parte de arriba tiene un sol, un sol naciente, un sol creciente un sol que emite unos rayos extremadamente fuertes y la bandera, obvio, el símbolo patrio mexicano ondeando como podemos ver está en la forma de ondeado y debajo tiene una pancarta, una leyenda que dice Plan de Ayala Reforma, Libertad, Justicia y Ley, Noviembre 28 de 1911 más aparte esta, como les dije, es una de las piezas muy llamativas, se encuentran tanto en oro como en plata en este caso les estoy presentando la de oro y me encanta, me encanta demasiado yo tuve la dicha de hace tiempo conseguir una pieza de este tipo con un error con un error, pero en este caso en plata y tenía todo lo que venía haciendo desde Plan de Ayala y todo hasta el 1911 completamente doble, era una belleza de verdad esta pieza se encuentra en muy buen estado y es muy difícil de encontrar como podemos ver por el otro lado, tiene la leyenda Tierra y Libertad de Emiliano Zapata ahí vemos a Emiliano Zapata saludando a un campesino y recordemos que Emiliano Zapata fue uno de los revolucionarios que más destacó en su época por acá vemos también que tiene la marca de casa de moneda ya que esta fue acuñada por la casa de la moneda de México y cuenta con dos puntos, hay que revisar muy bien esto recuerden, muchas de las veces cuando alguno de este tipo de medallas tienen errores se les nota en lo que vienen siendo los puntitos o en la marca de casa de moneda por lo regular se les nota en lo más pequeño ahora vamos a revisar que tiene detalles tan tan pequeñitos que a simple vista, wow, son hermosos como el diseño de los ojos, el diseño del bigote incluso de zapata el diseño de varias partes de lugares aquí pequeñas como las rayas incluso de la crin y de la cola del caballo que son muy, 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 muy hermosas entonces me imagino que han de haber tenido mucha dificultad para poder hacer esos detalles pequeños para que lograse quedar con esta belleza de verdad es una chulada wow, a mi ver, para mi esta es la medalla más bonita de México es la medalla más hermosa que hasta el momento ha acuñado el Banco de México y si, esta es del Banco de México esta por ejemplo, esta pieza está certificada hay que dice 1961-63 Mexican Gold Emiliano Zapata está en el grado MS-66 está en un muy, muy, muy en grado y así es como se ve por el otro lado dentro del estuche recuerden que muchas de las veces las fotografías que se toman dentro de plásticos como en este caso estas se ven diferentes a comparación de la otra fotografía que se toma a la moneda antes de ser encapsulada por completo y esta pieza está valuada alrededor de los 1000 a los 3500 dólares más o menos son piezas muy, muy hermosas así es que pues fue un placer presentarle esto recuerden estas piezas están disponibles en subasta en la página de Heritage.com este video es gracias a las imágenes de Heritage.com y muchísimas, muchísimas gracias a todos por visitar el video si les gustó por favor háganmelo saber por medio de un comentario muchísimas, muchísimas gracias que chulada de pieza la verdad sería un honor poder tener una de estas pero como les dije es muy difícil conseguirlas y me imagino que esta pieza va a terminar en más de su valor real ya que la verdad si los vale tiene muy poquitas manchas que hagan que su color varie que se vea distinto como vemos aquí tiene una mancha color café más oscuro acá tiene otra mancha pero eso es por eso es por tonalidad del oro como que tiene diferentes tonalidades por el otro lado vemos que está súper 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 bien no tiene no tiene casi impurezas que es una chulada de verdad yo me enamoré de este tipo de medallas desde la primera vez que las miré en plata me quedé así como wow qué hermoso ejemplar qué hermosa pieza espero les haya gustado el video si es así no se olviden dejar un me gusta si quieren saber más sobre algunas otras piezas por favor háganmelo saber por medio de los comentarios y yo con mucho gusto les estaré ayudando hasta la próxima comenten, califiquen y suscríbanse adiós y suscríbanse y suscríbanse Gracias.